Asesino de Nicaragüense en Costa Rica trataría de librarse de una condena en prisión, luego de que su abogado dijera que alegarán sobre estado de emoción violenta y legítima defensa, pese a contundente prueba. Desde un ojaláite como Rottweiler a morir a tiros por su vecino son solamente muestras del drama que viven los nicaragüenses migrantes en Costa Rica, el segundo hogar de los pinoleros que en su mayoría buscan mejores oportunidades de trabajo para ellos y sus familias. Sin embargo, más allá de la cultura gastronómica, belleza natural y hermandad entre ambos países, en la vecina del sur predomina un grupo de personas enfrascadas en la xenofobia y rechazo hacia los nicaragüenses. Ejemplo de ello es el reciente asesinato del con nacional Otoniel Orozco, quien fue acribillado a tiros por el costarricense Eduardo Ramírez, quien ahora estaría tratando de no pasar ni un día en la cárcel. Tras el homicidio que él cometió en medio de una fuerte discusión por el acceso, a una tubería de agua en Escazú. Andrés Durán, abogado defensor de Ramírez, dijo al diario La Teja que alegarán estado de emoción violenta, lo cual implica una atenuante al crimen y lo que podría significar la libertad de la homicida. En tanto, el abogado costarricense Rodrigo Araya, especialista en derecho penal, dijo a telediario de Multimedios que el homicidio que se comete bajo una emoción violenta es atenuado y tiene una pena de hasta seis años. Pero no solamente eso, también manifestó que con una condena como esta, le permitiría a él descontar la pena con el brazalete electrónico y esto haría que ni siquiera tuviera que ir a descontar un solo día de cárcel. Darío Medios consultó a la también penalista Alejandra Araya, quien señaló que el alegato de la defensa en este caso es difícil de sostener ante un jurado, principalmente porque hay un video que muestra la actuación del acusado, lo cual no encaja para nada con una acción de legítima defensa y que por el homicidio se establece una pena de entre 20 a 35 años de prisión. En tanto, el cuerpo de Nicaragüense ingresó a Nicaragua a las 10.32 de la noche de este martes 4 de junio, según informó Rostario Murillo. La policía acompañó el recorrido de la caravana que custodió el cuerpo de Orozco y 23 de sus familiares que venían de Costa Rica hasta su comunidad de origen en Tuquillo, ciudad Darío Matagalpa. Entre estos familiares venía su viuda Lilian Avendaño Valle y los cuatro hijos de ambos. En términos generales, por lo que uno ha podido observar, de manera objetiva, solamente con el material que se ha difundido, sin duda estamos ante un delito de homicidio. Este delito de homicidio en nuestra legislación está sancionado, está tipificado, está normado y regulado en el artículo 111 del Código Penal. Sin embargo, si me preguntas a mí con relación a lo que yo observo, solamente a lo que yo observo, es una opinión bastante aventurera, por decirlo de alguna manera, me da la impresión que más bien me encuentro de frente y de cara, no al tipo base, sino al 112, en donde estamos hablando de la adecuada tipificación de un homicidio calificado, esto en virtud de que claramente se ha dado muerte a una persona y tiene que ser sancionado con pena de prisión. Y en este caso, en particular, me da la impresión que nos encontramos en el inciso 5 de ese numeral y es la existencia de una alevosía, de un ir sobre seguro, de un asombrar, de un evitar a toda costa la posibilidad de que la otra persona pueda superar el peligro que yo represento o el resultado muerte que yo deseo. Y esto lo digo de manera aventurera, insisto, porque desconozco el expediente y las razones o qué es lo que existe. Pero el homicidio que se observa en el video, vemos con claridad a quien la persona sabe que hay una discusión entre dos féminas, que según entiendo y según las mismas manifestaciones que hace su abogado defensor, es de larga data.